El Tioquia es un gran pueblo colombiano, descendientes indígenas, señores y africanos. El Tioquia es un gran pueblo colombiano, descendientes indígenas, señores y africanos. El Tioquia es un gran pueblo colombiano, descendientes indígenas, señores y africanos. El Tioquia es un gran pueblo colombiano, descendientes indígenas, señores y africanos. El Tioquia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!